Este domingo 8 de marzo a las 2 horas iniciará el horario de verano en 33 municipios de la franja fronteriza de México, por lo que se recomendó a la población adelantar el sábado a una hora los relojes antes de ir a dormir. En un comunicado, la Secretaría de Energía señaló que conforme el decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos Mexicanos, mañana comienza la disposición en la frontera norte, que concluirá el domingo 1 de noviembre. En el resto del territorio nacional, la medida horaria iniciará el domingo 5 de abril y terminará el 25 de octubre. Los estados de Quintana Roo y Sonora no contemplan la aplicación de la misma. Los estados comprendidos en la frontera norte del país, con excepción de Sonora, llevan a cabo el cambio de horario estacional de manera homologada con la parte sur de Estados Unidos.